¿Qué onda carnal? Aquí nomás. Disfrutando de una fresca nochecita. Ahora sí está agradable el clima, ya no hay 40 grados. No, pues se ha estado lloviendo como desde las 5 de la tarde. Bueno, no lloviendo, sino que entre que lloviendo, lloviznando. Chulado. A ver, a ver qué dice el... qué dice el clima. Aquí dice 28 que se sienten como 32. Ya se diferencian, ¿no? De 34 que se sienten como 40. Ahora sí es de 28. Está bien fresco. A ver, ¿qué tanque va bien con tu celtas? Nomás lo estoy usando para llevarlo a nivel 15, porque ya mero. Ya mero. Vamos con Johanna, sigámosle. Déjame, voy por un... aquí lo tengo a un ladito. Dice, déjame por un cojín para ponérmelo en la espalda, pero aquí está. No me había fijado y está bien perro el escudo de Johanna. O sea, el de esa skin. El de esta skin, Simón. De chido. Como un ala, ¿no? ¿Cómo qué? Como un ala. De hecho, son dos. Es como dos águilas, se supone. Algo así. Alas. Alas, algo. Por ahí va. Sí. No, me fijé ni cómo. Una viva. Ajá, ¿y luego qué más? Te va a tocar ser la niñera de todos. Y una valida, Dios de mi vida. Suerte. Por Corkami. No, o sea, literal vas a tener que guardar el... ¿Cómo se llama? El flare, glare, ¿cómo se llama? El shillware. O sea, lo que hace blind, vas a tener que guardar para que no me fuerza esa valida. Machine, carnal. Porque si nada es trozar. Y aparte con la W, quitártela encima. Si de, hazte pa' acá. Aparte, tiene... Johanna tiene un talento, ¿no? El Burning Rage. El ese de Burning Rage, lo que hace es que mientras no estás en la montura, si estás en la montura no funciona. Pero cuando no estás en la montura, todos los enemigos que estén en un área, le hace daño. Y si pasa por ahí, por ejemplo, Valira, la sacas del stealth. Órale. Entonces tienes que estar sin la montura. Ok, ok. Eso también es muy útil cuando tienes una Sagara. Simón, como el... ¿Qué día fue ayer? Antier, por ahí, ¿no? Sí, para ir quitando sus porquerías. Simón. Las cochinadas. Dale, esas cochinadas. Ahora, ¿quién se cayó? Creo que se cayó el Gul'dan, ¿eh? ¿Lo crees? Pues ese es el... Bueno, a mí me parece que es el que menos tiene cargado. Sí, a mí también. De hecho, ya empezamos a cargar otra vez. Sí, había sido el Gul'dan. El eche más leña a su... A su hoguera. Porque, híjole. También la lleva por ahí la lleva, ¿eh? No le anda muy lejos. Que le empuje la carneta. ¿Por qué? No sé si viste el video de... De los... De dos chinos... Bueno, creo que eran dos japoneses. En Pokémon GO capturaron a Moltres con puros golem. Te lo juro, sí. Entre los dos llevaban como seis golem cada uno. Y con eso derrotaron a Moltres. A ver, no, pues sí no les hacían nada de daño. Bueno, en teoría no debería hacerles nada de daño. Ajá, ajá. O sea, en teoría no, pero pues el juego está bien manchado. Ajá. Chinos tenían que ser... Y te baja bien, sabroso. Ah, bueno, con el... Cristo Redentor con Gul'dan. Ajá. ¡Ole, mijo! Y aparte ahorita entramos a la partida y se va a FK, ¿no? Sí, mom va a estarse cayendo cada ratito. No lo dudes. Como ya vi el Heroes Highlight, ¿eh? Ah, el de Tirante y Diva está pasadísimo delante. Sí, ¿no? ¿Y por qué no se muere? Sí, o sea, le estaban pegui, pegui, pegui. Y no, no, nada más no se moría. Y también estuvo buenísimo el del Gul'dan. Que... Cael trasladienta su ulti. Ajá. A Simón ni se teletransporta. A Asevac. A Asevac. Sale del... Sale de la base antes de recuperar su tabla vida. Le pega a la boli y lo mata. Y así de... ¡No! Es que no hace back, güey. Es un talento de nivel 20. Que tú pones una marca... Y... Y con el 1 te vas a esa marca, pues. Sí, ya se salió. Sí, ya se salió. Ya regresó. Y ya volvió. Y ya se fue. Y ya volvió. No sé si irme... Pues la quest de... 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... No, no me voy a ir la quest... De las bolitas, porque va a estar difícil sacarlas con... Con el equipo que traen. Sí. Sí. Rouse. ¡Ay! La caquita de la nueva araca. ¡Holi! ¡Hola! ¡Ay! Bueno, no me pegó a mí. ¡Qué bueno! Me pasaste para allá, hijo, el Gul'dan. ¡Au! ¡A la Nore! ¡Ah, Roque! Sí, pegan, pero sabroso. Vamos todos juntos a la chela. Voy para arriba a mojar. ¡Ah! Eso todos nos pegó. ¡Vale, babosos! ¡Ay! Nos agarró todos juntitos. ¡A la madre! ¿Cómo no que me puse el iron skin hace rato si no me derrita la verga, güey? ¡Ah! ¡Sí, mon, güey! Está bien rudo. Yo me paría de mojar. ¡Venga, tu madre! ¡Uh! Por jugarle a la chistosa. Pero de la que lo salvé, ¿eh? Aguas no te vayan a caer ahí arriba, Rob Ahí vienen ¿Tú qué crees? ¡Ah, estoy muerto! Ey, sí, estoy muerto Pensé que era pura cura eso que decías No, 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 es que me cayó el Limbing y el UF Estúpido cae el Task, ¿por qué me hace tanto daño? ¿Se supone que somos nivel... Sí, pero al inicio está... El early game está bien grosero No te preocupes, estoy agarrando bien los talentos Miren, tranquilos quieren No se pongan tan ojetes, apenas estamos empezando Cuarto alcaldarse Aquí abajo estaba esa... Valira Valira, dándonos vuelta ¡Oh madre! Limbing reventó a la diva Por andar bichi nomás ¡Ah, no alcanzé a hacerle el Juke! No alcanzé a hacerle la gambeta ¡Uy! Me cayó otra vez Valira acá Y casi me desaparece Pero ahí ya pagué mis 20 Ya contribuí Battle.net player ¿Será uno de Blizzard o qué andas? Eso significa que hizo su cuenta y nunca le ha puesto nombre Aguas diva Aguas diva porque te moriste a la chingada Están todos arriba, ¿verdad? Zep No, está bien Uy, creepy Ay, no tengo mi E Si nadie me hubiera chingado al Kinch y KT Oh, mala No, no tengo manadas Para darles Para darles el chase Bueno, ahí voy otra vez Hacerle de pedo Están aquí arriba cazando al KT Ahí vienes Eso es Sácalo por acá Le falló Le falló a la diva Un pasito nomás Chalana, chalana Tu perra madre La torre Está muy complicado el equipo de ellos para mí Tienen muchas maneras de De hacerte el gank Aguas KT Y aguas Mimming tú también La hago mucho chistosa Ahí está nuestra nova Muerta la valida Ey Por jugarle Nos van a hacer falta Nueve Ocho Para apagar Ah, ¿no? Apagaron más Perfecto Otro en medio O sea, me limpio aquí nomás Ay Llevo aquí a la nubarak No Ok, T Ah Otro Me les fui Uy, se echaron a la living Ahorita me iban a agarrar, perros Vamos a utilizar el iron skin Pero Ese nubarak Ah Es decir, ese nubarak se está queriendo apendejar Pero se alcanzó a ir Ah, cabrón ¿Pagaron ellos? ¿Qué no habíamos pagado nosotros? Sí, ¿no? ¿Pagaron ellos? Oh, no Ah Ah, perra madre Uy, de la que me salve Puchela Ay, güey Au Qué buen pelotazo Ah Tienen un gaslo ellos Sí Lleva a bot toda la vida ese gaslo Con razón Ahí estaba el Gul'dan Vamos para acá Por un día Dios Bueno, me defendieron ustedes Me quedo mojando Hacia la paz y si estaba súper lejos Hacia la paz y si estaba súper lejos Ahora que La living anda por aquí en mid Voy a echarme para atrás Porque ya casi no tengo mana ¿Vais? Uy, están aquí en mid Ahí se los dejé Ahí se los dejé Que buen escudazo le diste Sí, güey Es mi gag Es mi gag Y eso no es muy común Ah, me lo empujó Ouch Ouch la torre Ahí ya se le acabó la pila La munición La pila Lo peor que se vino a la mente Ándale Fuegale el chistacito Ouch Fuck Ya no alcancé a tirar el escudo Escuché el sonido de la llamita Y dije Ay, el Kael'tas Pero era esto No, no El Kael'tas de ellos se fue El otro ulti What? ¿Se metió la torre en la babosa? No sé, pero Habría estado haciendo algún Merc Vámonos Fuerte Pégale Un ultimo balastado Igual acá abajo Yo me eché al gas Tomando la torre Porja Mujer empoderada Ay, viene el KT Corre ¿El Genji? El KT Ah Se te hundí el Genji Y yo ¿Cuál? ¿Cuál Genji? ¿Qué Genji, güey? Sí, sí fue así como Ahí anda Valira Aquí está en medio Ahí les voy Muerta Eh, no se cansó de morir No Va, listo Ahora sí Ahora sí Ah Ay, hija de la chingada Ay, se fue la build Claro, me quedo aquí en medio entonces Agua Skating No, es que no estaba aquí la No, para hacerme paro No, no se cansó de ayudarle Estaba muy lejos de mí Adiós Ay, se me cansó de pagar Pero ya, fue todo Que hacer los mercs, ¿no crees? Antes de que nos los rompan Se la hice bien bonita No, ven acá abajo, Rob Aquí vamos a hacerle gank A estos muchachos Es que no te lo hacen a ti, men Ah Vámonos Es correcto Justamente Tengo un chingo de De gemas yo Vete, vete Vámonos El ese de ahí, mijo Eh, cómo no Qué chinga loca, güey Agarro chela y defiendo No le hemos tirado nada, güey Ni él Pero ni tantito le hemos tirado Aquí está la valida Valida está mid Ouch Ah, valida está mid, eh Ah, me equivoqué de Hay que defender arriba Ah, se hubieran seguido pegando Si se hubiera muerto Ah, no Vete, vete Ah, mendigo Ah, mendigo Cocoon Nada, pues Ahí está en cargo, eh Ah, pégale una Chale, se fue con uno de vida La pinche viva lira Uy Ya que arriba maté a Kael Y a Gazlund Se la quiso tirar de muy vivita La cabrona y Si no le salió Hay que pagar, ¿no? Sí, hay que pagar Aparte entramos 44 45 45 Y ocupamos una, güey Ahí va Voy Defiéndete como puedas No, ya no Dejen ahí A nadie manera No, ni cómo hacerles el gank No Ya me están haciendo un foco Ter... Pero terrible No se queden tan afuera Cuidado ¿Qué onda con Nova? Estaría bueno que le atinara a uno A algo A lo que sea Aunque se dispare en el pie Pero que le atine a algo Tiene que caerle ese Kael Entonces ¿Qué pasó con el escudo? Según yo le había... Está muy lejos Según yo le había pegado No es que ni siquiera lo vi pues Pues digo, ¿qué pedo? No, no, no Pues sí lo tiraste Pero lo tiraste muy lejos Según yo estaba dentro de mi rango todavía ¿Cómo ayudarlas? Tienen mucho como separarnos Sí Voy, voy, voy No alcanzamos a llegar de todas formas Yo creo No, no alcanzamos a llegar Yo voy contigo Ahí nos cayeron muy... Me mataron porque no tenían nada de vida Y no me fui a la verga Ah pues Aquí se nos fue el juego ¿Ves? Ahí se fue GG Está muy cerda la iniciación de ellos Pero muy cerda la iniciación de ellos Y si alcanzamos a salir Y si alcanzamos a salir e intentar defender Que nos salga Ahí es otro pedo Sí Defender si alcanzamos Y el Yming se fue El talento Y voy a estar haciendo esto toda la noche Aguarrón, vamos, vamos, vamos Agua, agua Ah, ya Oh, ya Sí, no Estábamos muy adelante Aún así no alcanzaron a derribar el kit No ¿Por qué este Merkin sabe qué anda haciendo pegándole acá a la puerta? Yo pensé que no íbamos a alcanzar a defender ya Ah, pero pues bueno, ahora sí, ahí está Que no creas, eh Así traemos cómo defender ese... Ese boss Sí, sobre todo si llegamos a nivel 20 Aguas Tóratela ahí Tírale tu vientecito del arroz de Guadalupe Ahí está Ya la regaron ellos Sí Ya va ¿Ves? Un idiota Ah, bueno, es que ahí vienen Sabes lo que te decía, que sí defendíamos Este va a estar muy cerdo, este es... Lo bueno es que hay dos de ellos muertos Gas Bueno, hagámosle el intento Deberíamos de caerle Ah, pinche escudo Se movió, hizo bien el yuk Ah, estoy muerto No, se empujas hacia mi hija Ah, muerto, no, ya no me puedo salir de ahí Uff No me has dado cuenta que nuestro cooldown tiene 24.000 de daño ¿Tan poquito? Ok Pero 26.000 26.000 ¿En qué ulti se fue, por cierto? Eh, el... no sé Ah, se fue el Fear Espérame Ah, sí, el Horrify No, porque nunca lo he visto Nunca lo he escuchado, mejor, de hecho Que salga Eh, creo que lo he... O sea, literal, yo no me he visto una vez que lo he visto Por eso sé cuál es el intento No, yo no lo he escuchado Pero sí que... Qué raro ¿Para qué fue? Ah, pues aquí se llamaba eso Ah, hombre, ve cómo le baja el copo A ver, nos tiramos un Fort Bueno, ni modo, se intentó Sí, 29.000 de daño ¿Cuál es lo que se llevó ese...? ¿Cuál es el Dan? Eh, sí se pasó de Naco ese lugar Bueno, es que también contra... Contra el equipo que teníamos A Nubarak era muy bueno Porque trae Spell Power Digo, Spell Armor Spell Armor Pero nada más tú tenías daño de... ¿No? ¿Guldán? Ah, sí, cierto Se me olvidó del Guldán Y también... Y Nova... No, ese es Ability Damage Un Ability Damage Correcto Bien, por eso O sea, de los tres que hacían daño en el equipo traía protección contra dos Se intentó Creo que era como la primera vez que jugaba Guldán ese muchacho Puede ser Porque lo vi como muy perdido No utilizaba lo suficiente su Q Su D, ¿no? No, la Q es... Q, 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 Q Porque se enfría como cada... Punto setenta y cinco segundos Es la de... ¿Cómo se llama? La que vienta como una olita, ¿no? Sí, bueno Ándale Eso es, la tiras, das dos pasos para atrás La tiras otra vez Las dos pasos para atrás La tiras otra vez Picas a la D Dos pasos para atrás La tiras otra vez Dos pasos para atrás La tiras otra vez Pasa a alguien que está ahí cerca Sí Uy, estoy bajito en vida Un minion, le robo la vida La de otra vez La W, la Q, la E Pues sí, eso Es raro que no hayan hecho... No han hecho, ¿verdad? Un Hero Storm de Guldán No, güey Estaría re bueno Simón Está puerco su equipo, ¿eh? Puerquísimo Ey Pero pues entre... Tenemos a Arthas Tiene mucho Rude Se supone que Arthas es chido Contra los autoataques, ¿no? Ajá Y aparte... Espero que se te alocó el internet No te entendí ni madre, güey Sí, como que se te está cayendo el internet Mira Sigo fallándote en internet, ¿eh? Te escucho bien robotizado ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien por qué no me vuelve a hablar? A ver... Samper en un menú... Bien invitación... ¡Ahí estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me hago para atrás Y así sucesivamente Nomás haciéndole al pendejo Ya, déjense ir ahí, vénganse a defender Si no, entre el mortal y el pajarraco este Nos van a hacer Todo Ahí va La verdad es que no quiero Aventarme por mid porque Con razón, tiene una Lunara también Bien muerta Ahí sí me hicieron todo Todo el Chain CC Ah, pues Nos van a hacer aquí los Mercs De seguro Pues seguramente ya los están haciendo Tienen a uno menos Entonces Ah, lo que te decía O sea, Gaslow está acá En teoría tienen uno menos Entonces deben estar haciendo los de arriba Los de top Lo voy a checar acá arriba A ver si es cierto que están o qué No Estaban haciéndolos de este lado Dejaca está acá abajo Dejé hacer quenies caja acá arriba Y tarde Salice Ese Dejes Dej夏 Dej Fijado que el único asesino Que tenemos eres tú ¿Ah, sí? Ah, cierto, Shules Es especialista Y también Sagara Con razón, nos derritieron el inmortal Como que quieres defender Si todos están ahí, hijo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, nice El stun del boss nos ayudó un chingo Ah, me está derritiendo a Lunara Ah, no, ya no me salvé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con el globe Cabrón Ya nos borraron la mitad De nuestro inmortal prácticamente Según yo O sea, no te bajas Vete por vida Llegaría y le pegaron allá Vieron feo a nuestro inmortal Ah, y le piqué la D en vez de la B Voy por la chela aquí en cortito No, harta, no te mueras Yo ando nociendo ahí arriba Ahí les voy, ahí les voy Derretido Sí, y ahí abajo Nadie le hizo guarde a nuestro inmortal otra vez No, pues no teníamos No les vamos a ganar la carrera de No, pero pues en lo que se entretuvieron Arriba matando a Aquellos dos Un poquito avance que hicimos en un chingón Pero pues bueno, ni modo A defender Literal, no hay manera que le ganemos La carrera al boss, eh Al menos no sin matar A varios antes Porque está muy cerdo esto No 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 para ganarle la carrera voz tenemos que matar a dos de ellos si no no les vamos a ganar la carrera voz porque entre lunar este false post también le baja al voz pero si cabrón a bros hongo que ser estos mercs son lo que son los nuestros de arriba los de arriba no los de arriba ya para qué adiós buches adiós pero no 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 que le quiero meter porro a llegarle un área me va a matar la que me vino a salvar no pues no hoy no fue un vendió para jugar giro supongo a él armamos todavía su ley va a estar bien asqueroso también el de nosotros la cosa es que lleguemos con chava y de saca medio aire y Poder de poder, Angel Y él fue el que vino a caer en la trampa Adiós, Lunara No me la deja caer No, pues ya me agarró A ver si ha agarrado, nomás no Vaya, la podemos armar Porque tenemos buenos Roots Solo es cuestión de defender a alguien Ay, Sagara He's so weird No, vámonos, hablando de oír Ay, la salvaste Sí That was men Uy Vamos con el Witcher A veces es cuestión de tener paciencia Tener paciencia Adiós, Lunara Ah, no mames Me agarró, se estaba bien afuera Ay, el asunto me cambié Agarralo, mátalo Matelón Ay, ay, no, no Ah, perdón, güey, perdón, güey Ay, el Sagara no me dejó llegar hasta allá Tengo que salir para atrás porque no tengo Ah, qué la chingada Como te decía, es cuestión de De atorarlos Al final del día Al final del día nosotros tenemos más poke Que ellos Con las bombitas O sea, si yo llego y les pego la bombita Nos hace un parote Porque la bombita los obliga a separarse A desparramarse Ajá Y más porque me fui la build de las bombitas, ¿no? Mira el split Del shul Ah, ya se fue el Falsat para arriba Ah, no, no Digo que está bien Yo también Eso es Quédate cerquita de conmigo No hay pedo Ahí viene el butcher Ah, no tengo nada de maná Vámonos Vámonos No tengo nada de maná Qué buen combo Le hicimos ese butcher No tengo nada de nada, ¿eh? Ahora es para atrás ¿Eso es? Está mejor acá Sí, hermano Está muy arriesgado Ajá Esos sí, los de arriba Es que no se murió el cabrón No Apenas se murió Yo dije Con eso se muere Ya me voy Peace, bro Vamos, vamos, vamos Sí, hermano Ahí vienen todos Vámonos Eso se aguantó, machín Sí, men Sí, vi Ok, ya echaron para atrás Agarro por ahí otra vez Si prendemos Si le hacemos tantito ¡Ah! Se escondió el culero Me pude haber agarrado a todos, güey Adiós, butcher Adiós Yo nomás Les estoy haciendo de emoción Ay, chúchenos para atrás Ay, ahí estamos Todos juntos Bueno, pues hay que curarnos Ajá A ver, Rob No todo está perdido Pensé que si ibas Se nos estaban despegando Meo culero No, o sea El problema es que tenemos Que jugar muy bien Porque O sea, su equipo Está hecho para agarrar Así Al que agarre mal parado Ajá Lo van a deshacer Pues ahorita primero Tenemos que defender En 7, 6, 5 Tengo mi escudito 3, 2, 1 Acá está ¿Qué, qué, 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 qué Full stat, full stat, full stat Perdón Le tuve que defender a Shul, güey ¡Muerto, muerto! Aguas Yo tuve que defender a Shul Porque él lo tenía bien atorado Al de Haka Sí, sí, sí Pero pudo Aquí están, aquí están Ay, me agarró Por esta vez sí No me la pueden aplicar otra vez ¡Viné al carnal! ¡Ah, me agarró! ¡Ah, me agarró! Por jugarle el chistoso ¡Ah! Aquí anda de Haka ¡Ah, suena la encurrona! Sí, mano ¡Ah, ya no te metes! Voy por Chela Me hace buena idea ¡Ay! ¡Ay, güey! Estaba en el estén todavía ¡Ugh! Ahora sí Voy otra vez ¡El fuego de esta estén! Te digo Era cuestión de agarrarlos En mal parados ¡Ah, ahí está! Vamos a darles el raise A ver si los ganamos ¡Eh! ¡Eh, nada! Aparte tienen dos menos ¡Muy bien! ¡Tengo que retirar! ¡Muy bien! Acá ¿A dónde va Shul? Hacer el split Ya no hace falta Al rumbo Nivel 19 Oh, 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 oh ¡Ay! ¡Ay! Tengo un blind, tengo un blind Voy, voy, voy Es lo que estoy esperando que se me enfríe Ahí está, y con eso lo maté Ay, nos están agarrando muy culero, vámonos pa' atrás, güey Sí Ah, pero mira Uy, qué desperdicio de ulti Sí Ah, qué hu... eso te salió de oro, Rob Uff, vámonos Ah, ya no te vas Eso dices tú Uy, súbete al caballo Uy, adiós Y córrele Ahorita me voy a caer por acá con el... Con la chingadera de su flymouth Y le estiramos el kim Esa vez que me mató el butcher Es la primera vez que me han matado en toda la partida Con razón se me dejó venir así de... Y esto va a tres pasos de salvarte, güey Sí, pues es que se aventó muy recio el muchacho Cumplió su objetivo Que era matarte Sí, vea, después lo matamos a él, ¿no? Shalana, shalana, pues Ah, no está Oye, oye, pues estaba viendo si... Sí, acá les voy a tirar el glare Me voy a poner aquí, de hecho Ah, el harto ya nos está dando Todo Cuando nos vaya a negar por la espalda Ahí va la... Sagara Aquí está Pero ya vete de ahí Ok, ya me fui, ya me fui, ya me fui ¿A quién quieren agarrar solo? ¿Quién se supone que estaba solo acá? Boucher estaba solo acá ¡Hombre! La manera en que Shul limpia la lena es una grosería Están todos por arriba ¿Dónde vas, Rob? Yo tengo que pegarme a ti porque si no... Estaba esperando a ver dónde se iban Están todos por arriba Pero hay que llegar por adentro Por así, por adentro, obviamente Que afuera estaba el gaslight, se devolvieron Hicieron el bait ¿Defendemos? ¿O atacamos? Sí, tenemos que... No, hay que defender Ok Ah, perra vida, estaba un poquito más lejos de lo que ocupaba Desaparecido A la madre A este gaslo, vi Echame tantito para atrás Voy por Chele y me devuelvo en chinga No me sé en qué momento le bajaron tanto a nuestro... Adiós a Lunara No me canso a pegar na' mamada Uy Casi pescamos al... Ajá, ¿por qué no le están pegando al...? Yo le estaba pegando Pero vi que les iban a llegar todos Y me devolví en chinga Ahí va el gaslo Sí, por aquí nomás estamos defendiendo el... El Artes y yo así de A ver a quién agarramos ¿Voy les ayudo? Estoy muerto Estoy muerto ¡Uy! ¡Ah, hombre! De la que me salvé ¿De la que te salvé, güey? ¿No viste el escudazo? El escudo... No, pero aparte... ¡Uf! Ahí está ¡Ah, GG! Estuvo buena esa jugada Muy buena Y lo vi correr al Butcher Dije, no, ahí voy No, porque aparte fue así El Butcher Y luego Fulstead me echó el ulti Del rayito ¿Qué no? ¿Vamos a ganar por arriba? ¿Podemos hacer el split? Porque va lo suficientemente manchado Como para irnos por arriba Y no tenía mucho problema Agua, shul Ya encontré Esta build de Kael'tas No hace tanto daño Pero tiene un buen de durabilidad Porque te da Cada que usas la D Te da maná Te da Muerto Muerto yo Agua, man Y se me deja venir el Butcher ¡Ay, no, hombre, man! He muerto Ah, estás muy lejos Como para ayudarte GG de todas formas ¿Ah, no? ¡Vámonos a la verga! Que los Winions lo ganen esto Ahora sí, GG Bueno Ahora sí Güey Vente, ferro Güey Te dije que sí se armaba Ey, por supuesto ¿Por qué no? Pero tenga su voto Por salvarme Gracias, gracias Sí Pero mi voto es tuyo Best killing is for you ¿Qué? Deberían de darte Experiencia Extra Según la cantidad De votos Entonces, sería chido ¡Ay, cabrón! Creo que uno más Porque me está matando El sueño bien En culé Ah, espérate Pero me sacó de Ah, de la party Ajá Ahí está Yes Ahí, déjame agarro El El loot chest Que me dieron Entonces, estaría bueno Que así, ya no sé Cada voto Que te diera 2% más De experiencia Estaría No estaría mal O 1 1 Y así te dan el D MVP Que te dé O sea, que te lo duplique A ver, ¿qué dato me falta Para nivel 15 La Johanna No, pues acabo de subir A 13 Me falta un putal En pocas palabras Tengo 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 un amigo Bueno, una persona Que trabaja conmigo Este Él es venezolano Pero vive en Panamá Y compartió un post De una persona Que subió a Twitter Una foto de un euro Una moneda de un euro Dijo Tengo 12.000 bolívares Dijo Una hora después Ya tengo 16.000 ¿Qué? Bueno, media hora después Ya tengo 17.000 Y así Es todo muy bueno Es que, ¿no sabes De la inflación Que tiene ahorita? Uh-huh 3.000% A la madre Eh, entonces Se voló la barda El de la foto del euro Se voló la barda Cañón Se mamuta el compa Sí, sí, sí Durísimo Pero durísimo Con panda No lo sé, Rick Ese Maltael Ese Maltael Va a ser Va a ser un Fiestón El men Ay, tenemos un Stuckup Lo bueno es que no tienen Tanto stun, ¿eh? De hecho, no tienen Lo único que tienen Es silencio De Stuckup Y de las irvanas Y el Void Prison Digo, el Void Prison El zombie wall De nasivo Pero el equipo anterior Se traía buen De stun Y el drag De Keltas Es una chula Digo, de De Haka Haka Por cierto, el viernes Empieza el Eastern Western Clash Ya, por fin Ya, deja una semana De descanso ¿Dos, no? Pues una O sea, la semana pasada No hubo Pero la anterior Sí Un fin de semana De hecho, la mina Segunda ¡Aguarro! ¡Uy! ¡Es Stukov! Ya no supe si el Kergito fue el nazi o el Stukov. ¡Aaah! ¡Adiós, mija! Por venir aquí, Debo. Para hacerle enchistoso. Voy por mano en chingas. ¿Por qué rayando el sol? Simón. ¡Adiós, Maltael! ¡Ey! Hicimos el combo bien bonito. ¡Uy! ¡En qué momento! ¡Oh! Andas, ve, ¿sí o rojo? Sí, güey. Hay que aprovechar, güey. Cuando la vida te da pan. Hazles un cajadero. ¡Ah, güey! Pues, güey, ¿les tomo otra línea o le sigo empujando aquí? ¡Sí! ¡En canto madre! ¡Agarraban al Stukov! ¿Qué no? ¿Con un botón corría? No es el terror, ¿va? ¡Sí! ¡Haga sí, hijo de su perra madre! Otra vez elegimos a Silvana. ¿Por qué me pegas a mi pinche torre? A ver si están los minions ahí a un lado. ¡Que te quites, perra! Ahora sí. ¡Adiós! Vamos, ahí va Stukov. No te preocupes. Tengo como 30.000 cosas para salirme de ahí. ¡Ay, chiquito! Loli va a agarrar a Treito. Ahí te encargo, compa. ¡Ah, Stukov! ¡Nice! ¿Hacemos mercs o qué onda? ¿O nos agarramos a la chingada cosa esta que está arriba a Silvanas? Yo digo... Y aquí está el... Que le caiga la ley. Ahí le va el Gang Patrol. Tú cállale por atrás. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Usa sus banshees, mija. Muerta ya. Daria, ¿para qué la perseguimos? No, no, no. ¡Ja, ja, ja! Le digo, le cayó el Gang Patrol. ¡Machín, güey! No me va a caer aquí arriba, entonces. Mojando un poquito nomás. Voy por maná. Pero aquí no hay. A lo mejor me quedo mojando, entonces. Ah, si me toma el Tael. No, bueno. Si de repente la tránsula se pone bien imbécil, quita un perral de daño. ¿Qué? 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 Ah, pues se quedaron mucho tiempo. Ok. Me voy a hacer tu parro. Ahí voy. Ok, ok. Vamos a ver qué tanto crece ese tibio. ¡Uy! Ah, sí, no la cuenta. Ah, sí me alcanzó a dar el Orbe. Y decir, ¡ay, me voy a acercar para el Orbe! Y ahora Diablo también, ¿no? O sea, nacimos estando un festín de... Sí, guaguas. Ya no, está aquí. Vamos, Mid, vamos, Mid. Ah, vamos con el team. A echar paro. Ok. No, vamos hasta abajo. Ok. Hasta abajo. No, y sí lo agarró, eh. Como el reguetón. Sí lo agarró. Sí se devolvió al final de cuentas. Bueno. A defender. Hay que defender Mid ahora. Ok. Me está empujando Silvanas. Pienso pegar. Ok. Ah, no, hombre. Diablo ya los hizo para atrás. Ahí les voy y les ayudo. Vamos con el stun. Se lo digo a Nacivo, eh. Uy. Y Stuckup también. Termatelón. Tracer. Tracer. Buena. Ah, sí me alcanzó a matar. Dale algo, Rob. No tengo, no tengo maná, güey. Ah, no, mamá. Ya te moriste. Puede ser. ¿A poco estaba solo? Ja, ja. Bueno. Sí. Ni modo. Se hizo el delay. No agarraron nada. Lo malo es que nos alcanzaron el nivel. No me late para ese ulti que se fue al Stuckup. Qué mal de esos Silvanas, eh. No he topado nada de eso que he estado solo como dos minutos allá arriba. O sea, en total, pues. No voy a mid o sigo corriendo para abajo. Está mid, está mid. No voy a mid de una vez. Ahí viene Tracer, de hecho, también para allá va. Aguas, vale Stuckup. Agarro, Tracer. Correcto. A que se meta. ¿Quién? ¿Quién trae el ese? ¿Tú? No, la Tracer. Ah. 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 No hizo nada. No, claro. El malta le ayudó, pues. Quiero agarrar Merckx, ¿no? Aguas. Estos güeyes quieren pelear. Quieren, ¿no? Estos muchachos ya se metieron al jale. A la madre con el Ravenous. ¡Ah! Ahí la regó el Stuckup. Porque no le puso el Silence a... Al nasivo. Ajá. Le pone el Silence al nasivo, pues hasta ahí llegó el... Ravenous. Ah, no se murió. Me cansó a picarle tiempo. Ahí les voy. Hay que hacer Merckx, ¿no? Ok. Diablo ya va para abajo y voy para arriba. Bueno, los voy a empezar. Espero me sigan el rollo. Voy, voy, voy. Ahí voy. Porque estos están más pesadillos que los de abajo. Ahí voy. Vamos a caerle que arriba. Aquí, aquí, aquí. ¿A ella? ¿A ella? Sí, sí, sí. ¿Quién va a controlar el poder de los dragones? No, no hay nadie. Vamos arriba, vamos arriba. Aquí está malta él. Voy, voy, voy. Ah, no, hombre, wey. Mamá. El único pedo que este mismo lo puedes hacer es gank en ese sentido de que se te pone del otro lado. Ey. Aguas, Rob, aguas. Sí, sí, sí. Lo más estoy entreteniendo. Tengo silvanas también. Aguas, man. ¿Echaron para atrás o fueron para abajo? ¿Qué andaba? ¿Echaron para atrás o no? No, no, no. Corre, bate, corre. Oh, oh. Tengo todo como sacarte, wey. Fue muerto, sí. Sí. Esos nos fueron arriba en qué momento. Ya ves. Pues ahorita hicieron como cuatro kills, wey. Y nos han tumbado... Bueno, quién sabe, wey. No sé por qué. Si no, nos han tumbado fortificaciones como para que tú digas... Agua, está bueno. Ah, ya tumbaron aquí arriba. Ya, ni para qué le hago al pendejo. Y aparte. Tenemos que agruparnos, ese es el problema. Ahí va a echar paro a ese muchacho. Algo así. Ah, ¿por qué me lo quitas, wey? Uy, por arriba vienen empujando a estos muchachos como quieren. ¿Qué? La combinación de Sylvanas y Malthael... Está haciendo un split push muy, muy, muy genial, sí. Ahí, Moquitos, vámonos. ¡Mora Cristo, Tracer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Correle, Rob, correle, Rob, correle. Ah, no, ya te voy a. No, ya no había manera. Y eso que intenté salvar al diablo con todo lo que pude, wey. De no haberlo querido salvar me hubiera salvado de menos yo Muerto diablo otra vez Se les pone encima a todos No, está muy cabrón Y fallo tracer su dulce No le pego a nada A la madre Ah bueno, el diablo se tragó todo Bueno Pero Stukov, el de ellos Agua Que no especificaste Tres, dos, uno No, 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 no Porque a mí Sálvame Stukov No te alcanzas a salvar A lo mejor no tenía el burst No tenía el burst Unos tres niveles abajo ¿En qué momento? Pues ya ves la putiza que nos estuvieron pegando Y que han tumbado tres fortificaciones Y nosotros nada Ese ulti no sé para qué se fue Para ese ulti Ese ulti es para que siempre le pegue al Al Maltadell y lo saque de la pelea Siempre, güey Para eso es Sí, pero pues era más útil el otro El otro también lo saca de la pelea Corrió a Tijuana Sí, a huevo Agarro, lo robo Yo Lo agarró abajo Ahí voy, ahí voy Lo salvé al diablo A vos diablo que te matan A vos diablo Un gato, madre No, hombre Loco Ahora sí, vamos Gracias ¿Quién se fue? Oh, Sampi otra vez Oh, ¿Me escuchas? Simón Te volvió a sacar Ah, no me cansé de interrumpir Let's go Ah, está muerto Si se descuida Es Leoric también Empujo Directo Me cambio de línea Vamos que no tenemos empujada Ninguna línea Vámonos Se volvió justo en el momento exacto Pues ya Se acabó esto Vámonos Oh, no Yo, vámonos Oh, no Vámonos Ah, los que me matan Uh Uh ¿Lo podemos acabar aquí? ¿Tú qué crees? Vamos con el Con el Leoric Uy, asculo ¿Mergs? ¿Nos vamos? Oh, que nos ayuden a hacer presión a la línea ¿No? ¿No? Bueno, no ¿Estás escuchando? Ahora sí, bro Ah, ya Qué raro Que se haya cortado Después de que se haya arreglado Que nos aventuramos a hacerlos de abajo ¿O qué? Que ellos van a estar ahí No Va a estar Uy, sí, sí están ahí Pero no tienen a nasivo Bráele Bráele ¿Es si es la Silvana? Si yo la veo aquí Uy Aguas Voy a agarrar Voy a agarrar el de arriba Porque si no me voy ahorita Vamos a tardar mucho Y Y así Que arriba no hay nadie De ellos Yo estoy abajo Asegurándome Que nuestros Mechs Empujen algo Va a limpiar tantito aquí En los que agarran Que empiezan el Sish Venga, pa'ca pues Voy, voy, voy Vamos con el Iaric Que se quiere morir Vamos con el Iaric Que se quiere morir Ay, hijo de la chingada Se fue atrás Se fue atrás Ya estoy atrás Vámonos Eso es Que según yo Ya no tiene su E Ay, necio Contigo Pues sí Aguas Tengo el Escudito Ah, no se muere Uy Lo que le quedó El Stuccoff Le echó Un Turbo Boost El Vanna Acá está arriba Solita Aguas, aguas, aguas Están ahí metidos En un En el Diablo Sobre todo Putacón Vámonos Qué bombita No, le siguieron Le siguieron Voy No, pues ya pa' qué Que se mueren así We Ah Bien aplicada esa Súper bien aplicada esa Merckx Eh Y fue el Stuccoff Que los mató Ay, ocupo chela No tengo nada de maná No, ni yo Bueno, pues ya Quieren hacerle al jale con eso Yo quiero cavarla también Pero no tengo nada de maná Así como le hago Ahí va el Leoric A morirse otra vez Ah, se murió Murkeoric Aguas Aguas con el Maltael Ok, puro Squishy Como ustedes Los Ni tan Squishy Vámonos Aquí, aquí, aquí Y el Maltael para acá Agarrelón Ahí vamos, ahí vamos Pero pues me están haciendo bodyblock Ahí voy, ahí voy No, no, no Bueno, eso es lo que Quedé que agarraron Se la Hiper Pellisco a mi compa Ey Hiper pelo Ni siquiera le dimos chance De usar su ulti Yuhu Perfecto Con la arbecita esa Verga, espero Ahora sí podamos Terminar esto Hombre Siempre cuando uno se quiere Como que ir No es que me quiera ir Sino que Ya Le hemos empujado Cuatro veces Con esta Ya sin ellos Keep puestos Y como que ya Really Acábate Porque Oric Muerto Yes Yes Por fin Como por fin Bueno En el sentido de que Después de que Cuatro empujadas De cuatro dragones En Sin keep Cuatro empujadas Micaltas Anda Anda Voy en Micaltas MVP Las dos veces Eh No parecí Qué culos Sí No No pareciste Oh man Eso Justo Con esa partida Ah Me dio un buen Exa partida Doscientos Treinta y cinco mil Su madre Y eso Pues no sé Pero justo con esa Me alcanzó Para subir De nivel Acaeltos Ya Es nivel Quince Yes A mí también Me dio Doscientos Treinta y cinco Es que duró Un montón Y como la ganamos Acá Con razón Decir Hice tanto Decir Damage Ah Pues sí Es que agarré Una vez Dos veces Al Dragon Al dragón Sí Y te lo cuenta Y bueno Pues descansa Mis rops Igual carnal Suerte Gracias Nos hablamos mañana Ya estás Bye Bye Chau 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 Chau